¿Cómo está mi Mowgli? ¿Qué le estoy rascando? ¿Cómo está mi Mowgli chico? Toma, Mowgli, Mowgli, hey, ¿qué? ¡Ay, qué chiquitito que es, político! Mowgli, mira, Mowgli, toma, Mowgli, Mowgli, ¿no quieres? Mira qué ojo mayorcito tiene, político. ¡Me he hecho de menos, Salil! Y racale a la mami cómo le rascaba así, mira. Te lo dejo aquí. ¿Eh? Que su mamá le rascaba aquí, 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 aquí. Aquí, así. Mira, y así se ríe, ¿eh? ¿Ah? Cuida con la luz, cariño. ¿Qué hace aquí tanto que nos molesta, cariño, el fly? Eso en la ojica os molesta a mi, mira. ¿A no? ¿Y piensas que te damos a mí? ¿Qué te gusta a ti? No. No, pelico. Muéntenlo, míralo. ¿Cómo se lo come? Ya se ríe. Al final me muerde. ¿Cuánto? ¡Mirro! 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 ¡Generro!